Y lo vamos con este sabor que suena de la siguiente manera y dice Yo tengo una novia que está superadieta Porque toda costa quiere adelgazar Hoy dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compre una tallama Y empiezan a contarnos cuantas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de arroz va todos los días Y su calibrato prefiere evitar Boronja, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con panmeral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar La noche se pone muy mejorada Hoy de hambre se muere y no puede aguantar Hay agua que coma por sol y tostadas Otro día la dieta vuelve a comenzar Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Le pone feliz bajo puesta en Instagram No es puro esqueleto me voy a quedar Tu linda figura siempre me ha gustado Ella no es gorda y enita no más Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Boronja, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con panmeral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar La noche se pone muy mejorada Hoy de hambre se muere y no puede aguantar La llevo que coma por sol y tostadas Otro día la dieta vuelve a comenzar Así iniciamos en este segundo set Así que sigan disfrutando, sigan bailando Seguimos con más Recordando esa música De Joan Sebastián Versión chanchona Estilo guanaco swing Con amor y cariño Para esta linda gente El primer tonto Swing 96 Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dije no mi amor Dije no por favor Dije al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dije no mi amor Dije no por favor Dije al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primer tonto El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Esto ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Amigos La invitación Es para todos Y saludos ahí Para el canal De YouTube Santa Rosa Grupos y chanchonas También Saludos Todos A sus suscriptores Un saludo muy especial Que ven nuestros videos Y un saludo Para la gente De Morazán Mi lindo Corinto El Salvador Así que esto Se llama El Corinteno Enamorado Suena y dice Corinto El mismo De siempre Te canta Claro Las calles Las calles del lindo Corinto El alto El aguacate Voy a divisar Las luces Que se ven de noche Parecen estrellas De la inmensidad Quiero irme A cerca de Corinto Y subirme A Dios Con mi nuevo amor Es una linda Corintena Que ya está Dispuesta A darme su amor Y yo le doy Un besito Un besito Apasionado Y me dice Papacito Pero aquí Está muy helado Y le doy Un abracito Un abracito Caramelado Y me dice Con ternura Mejor vámonos A otro lado Quiero irme Al río de torolas Y bañarme A solas Con mi nuevo amor Mi novia Siente hostigada Porque se está Haciendo Una gran calor Después Que se quemó Del río Nos vamos De prisa A un comedor Y lo sentimos Orgullosos Porque los dos Como de aquel Salvador Y yo le doy Un besito Un besito Apasionado Y me dice Papacito Pero aquí Está muy helado Y le doy Un abracito Un abracito Caramelado Y me dice Con ternura Mejor vámonos A otro lado Y yo le doy un besito Un besito Apasionado Apasionado Y me dice Papacito Pero aquí Está muy helado Y le doy un abracito Un abracito Acaramelado Y me dice Con ternura Mejor vámonos A otro lado Y que siga la cumbia Este ritmo sabroso Campirano Para la gente De El Salvador Gente de Morazán Saludos especiales